Permanentemente Permanentemente busco nuestro encuentro. Mi deseo es que vivas cerca de mí. Mi amor ha sido derramado en tu corazón. Anhelo que revivas tu primer amor. En cada detalle quiero que descubras mi amor. Mi mayor deseo es tu felicidad. Graba mi nombre como un sello en tu corazón. Solo me importa estar contigo. Todo lo he dado por ti. Deseo que respondas a mi llamado. Tuyas son mis promesas como prueba de mi amor. Amado mío, acepto el llamado de tu amor, adorando tu nombre con mis acciones cada día. Gracias por amarme primero. Te obedeceré cada instante de mi vida. Me aferro a tus promesas. Creo en tu palabra. Prepárame para las bodas del Cordero y para reinar juntamente contigo. Vamos a tomar nuestro asiento y vamos a recibir el día de hoy la palabra del Señor. Yo le voy a pedir que tome su Biblia en su mano y la alce y vamos a hacer nuestra confesión de fe. Todos juntos. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeremos, la estudiaremos, la obedeceremos y la semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará mi vida para siempre. Amén. Y le damos un fuerte aplauso de bienvenida a todos los que nos sintonizan por nuestros medios de comunicación. Les bendecimos el día de hoy. Día de hoy terminamos con una serie que hemos llamado Historia de Amor. Y hemos ido domingo a domingo construyendo. Yo les pido si ustedes no han estado o desean revisar lo que hemos estado compartiendo que adquieran el material porque es un cambio de forma de ver las cosas. Y yo creo que es importante que permitamos caminar hacia ese lugar que el Señor nos está permitiendo ver. El día de hoy ha llamado el mensaje El Conflicto, la Verdadera Adoración. Y quisiera yo empezar haciendo un resumen corto, no completo, sino corto, de lo que hemos estado compartiendo. Y iniciaba yo comentándoles que estamos viviendo esa historia de amor día con día. El amor de Dios derramado hacia su creación. El amor de Dios restaurando a su creación de forma de regresar a ese amor con el que Él nos crió. Y nos crió para que seamos esa compañía para el Hijo, esa compañía eterna para el Hijo. Y vivimos el día de hoy esta preparación para ser esa novia del Cordero. Tomábamos a Esther como ejemplo, ¿no es cierto? Que ella entró en esa preparación para ser la esposa del Rey. Durante un año entero estuvo en esa preparación. Pues nosotros como la iglesia del Señor Jesucristo, vivimos en este tiempo esa etapa de preparación. Preparación como la novia del Cordero. Preparación para poder vivir y reinar con Él después de las bodas, durante la eternidad. Él nos anhela. Él nos ama. Él desea que nosotros compartamos con Él y vivamos una vida de fidelidad como un novio con una novia. No es cierto, como esa etapa de preparación para llegar a esa boda. Juan 4.23 dice, Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoran. Cuando leemos ese pasaje decimos, bueno, está buscando Dios a esos verdaderos adoradores. ¿Cuál es la diferencia de un adorador a un verdadero adorador? ¿Qué es lo que Él está buscando? ¿Qué es lo que Él desea encontrar en cada uno de nosotros? Bueno, estuvimos hablando acerca de esa adoración que no sólo es cuando nos reunimos acá en la iglesia, levantamos nuestras manos y cantamos a Él cánticos de alabanza o de adoración, sino que también es cómo nos movemos, cómo nos expresamos, nuestras decisiones día con día, nuestro actuar día con día, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, o sea, nuestras decisiones, nuestras acciones y también cómo nosotros nos expresamos. Todo eso es una adoración a nuestro Dios, cómo nosotros nos movemos. Y esa adoración que de una o de otra manera nosotros expresamos al Padre, es la batalla constante, es ese objeto de batalla desde el inicio de los tiempos. Romanos 8, 19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Cómo los hijos de Dios se manifiestan día con día, cómo ellos se mueven, cómo nosotros como los hijos de Dios y su iglesia nos movemos, actuamos, cómo nosotros manifestamos ese amor, ese cariño a Dios día con día, cómo nosotros le alabamos y le adoramos con nuestra vida y nuestras acciones. Recordamos que Él ya hizo todo en la cruz del Calvario, Él ya demostró su amor, el Padre demostró su amor hacia su creación de tal manera que hasta llevó a su Hijo amado, unigénito a morir en la cruz del Calvario para darnos vida a nosotros. Es un amor, es ese amor derramado, demostrado. Él ya lo hizo todo y ahora Él está esperando la respuesta de nosotros, la respuesta de nosotros como la novia. Cómo vamos a actuar, cómo vamos a reaccionar, cómo vamos a alabar y adorar a nuestro Dios, cómo lo vamos a hacer con nuestra vida, cómo lo vamos a demostrar en cada momento. Esa fidelidad, ese amor, esa demostración de nosotros como la novia del Cordero en preparación para las bodas, cómo lo vamos a hacer. Bueno, este conflicto, hablábamos el domingo pasado, viene desde el principio. Cuando Dios crea el mundo, dice la Escritura que Lucifer, una creación de Dios, es el encargado de llevar la alabanza, la adoración, es el encargado de dirigir esa alabanza en el cielo. Su trabajo, muchos teólogos están de acuerdo con esto, era llevar y traer las alabanzas y la adoración hacia Dios. Y un día, dice la Escritura en Ezequiel 28, 13 al 19, enaltecido por su hermosura, toma la decisión de ya no ser aquel que lleva la alabanza o ser el adorador, sino recibir esa adoración. Su corazón es enaltecido. Y la Escritura nos dice que fue arrojado por tierra y qué es lo que él hace ahora, constantemente busca esa adoración. O sea, lo mismo que deseaba en el principio, por lo cual fue caído a tierra, lo mismo sigue él buscando, la adoración que le pertenece a Dios. Nuestras acciones entonces, nuestras decisiones y como nosotros nos movemos en el día a día, da adoración a Dios o caemos en no adorar a Dios, sino que en la tentación, como digo yo, de alabar sin querer al enemigo. Cuando no estamos adorando a Dios o a esa adoración que a él le pertenece, estamos cayendo en el juego que el enemigo tiene, que es usurpar la adoración que le pertenece a Dios. Esa batalla se ve en toda la Escritura y lo podemos ver en el principio con Adán y Eva. Ellos fueron creados a imagen y semejanza de Dios para ser compañeros de Dios, esa compañía eterna. ¿Se recuerdan ustedes que ellos caminaban en el jardín del Edén hablando con Dios, adorando a Dios con todo lo que hacían porque no había diferencia entre su trabajo y su vida diaria y su adoración a Dios. Vivían en esa constante armonía como Dios quiere que vivamos, como Él quiere que sea nuestro día a día, una constante armonía, un mismo sentir con Dios y tenían esa comunión con el Espíritu Santo todo el día, 24 horas del día, caminaban con Dios. Había un equilibrio perfecto y nuevamente Satanás quiere romper ese equilibrio, quiere venir a usurpar esa comunión, esa alabanza, esa adoración que mantenían simplemente por vivir haciendo la voluntad de Dios, simplemente por querer caminar en los caminos de Dios haciendo su voluntad. ¿Y cómo? ¿Cómo rompe Satanás ese equilibrio perfecto o esa verdadera adoración que mantenía Adán y Eva en el jardín? Con una cosa muy simple, tal vez tan simple que la pasamos por alto y es con lo mismo que el enemigo rompe o desea romper nuestra comunión con el Padre el día de hoy y es con la tentación. Y nosotros vemos la tentación y decimos, sí, Eva cayó en la tentación y pecó. Pero mire, es más sencillo o más simple todavía que eso. ¿Qué fue lo que Adán hizo? Adán vino a poner duda en el corazón de Eva. Algo que Eva sabía que era lo que Dios había dicho y lo encontramos en Génesis 3. Dice, de este árbol no comerás, de todos los demás árboles comerás. Satanás viene con una duda. Así que Dios dijo que no comieras de estos árboles y le mete una duda. Duda de la palabra de Dios. Duda de lo que Dios había dicho. ¿Será que Dios dijo eso o será que dijo otra cosa? ¿Será eso exactamente lo que quiere decir o habrá otra cosa que quiere decir? Y miren, con esa misma tentación, con esa misma forma de actuar, el enemigo viene hoy a tentarnos a todos nosotros. Para que quitemos nuestra alabanza, quitemos nuestra adoración, que quitemos nuestra vida de alabanza y adoración. O sea, verdaderos adoradores en espíritu y en verdad 24 horas al día. De Dios. ¿Cómo? Porque dudamos de su palabra. O sea, ¿será que quiso decir lo que dice o será que dice otra cosa? Si Él dice que somos más que victoriosos, ¿qué somos? Más que victoriosos. ¿Algunas veces? Siempre. Si Él dice que Él provee para tus necesidades, ¿cuándo provee? ¿Algunas veces? Siempre. Pero esa duda, esa no creer la palabra con toda integridad, es lo que el enemigo usa para usurpar nuestra vida de adoración. Que seamos verdaderos adoradores en espíritu, en verdad. Porque cuando le adoramos a Él, como verdaderos adoradores, le creemos todo. Simplemente al creerle, tú le estás diciendo, yo te creo, te alabo, te adoro, te honro con mi vida, con mis pensamientos, con todo. ¿Y qué estamos haciendo? Adorándole. Trayendo una adoración verdadera. Pues esa misma tentación, es la que el enemigo usa el día de hoy. Queriendo usurpar la alabanza, la adoración, el respeto, la honra, la fidelidad, que le pertenece a Dios, nos viene a tentar el enemigo, con la duda. ¿Y cuál fue el efecto que logró con Adán y Eva? El mismo efecto que logra con nosotros. En Génesis 3.8 dice, se escondieron Adán y Eva, de la presencia de Jehová, Dios. Cuando entra la duda, empiezas a caminar por otro camino, y entonces te tropiezas, ¿y qué es lo que sucede en el corazón del hombre? Le da pena buscar a Dios. Le da pena, Señor, necesito de ti. Le da pena voltear y creer con todo el corazón. ¿Por qué? Porque dudó lo mismo que hizo con Adán y con Eva. Y ese efecto es terrible, se escondieron de la presencia de Dios. La verdadera adoración es justamente lo contrario. No es esconderse de la presencia de Dios, es permanecer en la presencia de Dios, es buscar esa relación constante, ese equilibrio perfecto, esa comunicación a cada momento. ¿Qué nos dice la Escritura? Que Jesús tuvo que irse para que enviara al Espíritu Santo, que more y viva en ti siempre. ¿Por qué? Porque Él desea esa comunicación. Él desea que tú no tengas tu trabajo por allá y tu vida por allá, o tu vida secular por acá y tu vida religiosa por acá, sino que junto Dios es un Dios de todo. Y quiere estar contigo 24 horas del día y guiarte en todos tus caminos. Dios busca esa relación que tenía con Adán y Eva en el jardín antes de que la duda entrara al corazón contigo. Hebreos 4, 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo? Confiadamente. No escondidos de su presencia, no con pena. Así como Adán y Eva antes. Esa misma relación es la que busca Dios. Esos adoradores en espíritu y en verdad que tienen esa libertad de venir a Él. Eso es lo que Dios está buscando en cada uno de nosotros. Y es nuestra elección el escondernos de Dios o caminar con Él creyéndole en su palabra, creyendo todo lo que Él ha dicho como sí y amén. Y yo creo en Ti, Señor. Así que ahí voy. Camino en Tus palabras. Camino en lo que Tú me has mostrado. Me muevo conforme a lo que Tú me digas. Señor, tengo un problema. Padre, ¿cuál es la solución? Espíritu de Dios que mora en mí. ¿Cuál es la solución? ¿Por qué camino tengo que tomar? Imagínese usted que Eva hubiera hecho eso. Que Eva se hubiera detenido un momento y dijo, espérate, serpiente astuta y mentirosa. Espérame un momentito. Voy a ir a consultar con aquel que camina conmigo todos los días en el jardín. Un segundito. Padre, ¿qué fue lo que dijiste? ¿De todos los árboles o solo de un árbol no? ¿Por qué? Y seguramente el Señor le hubiera dicho. Seguramente le hubiera mostrado y ella hubiera podido decir, ajá, lo siento. No voy a caer en tus mentiras y tu tentación. De igual manera, nosotros podemos tener esa relación porque eso es lo que Dios busca. Esos adoradores en espíritu de verdad. Esos verdaderos adoradores que están buscando de Él saber lo que Él está pidiendo. Ahora, continuamos un poquito más en la historia. En Génesis, seguimos leyendo. En Génesis 4 encontramos a los hijos de Adán y Eva. Y mire qué tremendo lo que encontramos. En Génesis 4 dice que Abel y Caín, los hijos de Adán, vienen y traen una ofrenda a Dios. ¿Qué sucede? Abel adoró en una forma que agradó a Dios y Dios recibe su ofrenda, recibe esa adoración. Pero en cambio, Caín, la Escritura nos dice que por otro lado, deseaba adorar a su manera y trajo una ofrenda a su manera. Y Dios no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Dos diferentes formas de hacer las cosas. Dos diferentes maneras de acercarse a Dios. ¿Y qué sucedió? Ustedes saben bien que en el corazón de Abel había adoración a Dios y en el corazón de Caín cuando no recibió Dios la ofrenda, entró odio, celos, contiendas, competencia, autoexaltación, envidia y hasta deseo de asesinar a su hermano y lo asesina. Cuando no estamos bajo la presencia, cuando no nos movemos para adorar, agradar a Dios, cuando no nos movemos haciendo su voluntad, ese corazón se va para el otro lado. ¿Ve cómo es una una no es competencia la palabra, cómo es una un conflicto de a quién estamos adorando. Si no estamos adorando a Dios, mire lo que pasa con Caín. Celos entran al corazón y hasta llega al asesinato. ¿A quién está ahí trayéndole su ofrenda? Es delicado, es una una batalla constante el enemigo queriendo usurpar la adoración a Dios. ¿Y qué sucede? Cuando esto pasa en Génesis 4 16 dice que la consecuencia de Caín haber asesinado a su hermano, dejar que todos estos sentimientos movieran su corazón salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod al oriente del Edén. Nuevamente al igual que Adán y Eva se escondieron. ¿Qué pasa con Caín? Sale de delante de la presencia de Dios. Caín salió de la presencia de Dios. Mire es causa y efecto y esto es lo más terrible que nos puede pasar no es cierto escoger adorar no escoger adorar a Dios y entonces salimos de su presencia y desde ese momento en adelante Caín hace todo fuera de la presencia de Dios no está en la presencia de Dios lo hace a la manera del hombre lo hace no honrando a Dios lo hace no adorando a Dios y mire si seguimos leyendo Caín y su descendencia crean una sociedad fuera de la presencia de Dios y usted lo puede leer despacio no tengo mucho tiempo pero eso estoy saltando pero en Génesis 4 17 al 23 usted puede leer que nace un hijo que es Enoch y dice que construye o edifica una ciudad y como le pone de nombre Enoch empezamos a ver como no está trayéndole alabanza y adoración a Dios sino que ya es una exaltación personal egocentrismo y empezamos a ver estas cosas surgiendo en la sociedad y luego nacen más hijos y cinco generaciones después de de Caín nace Lamec y dice la escritura que Lamec se casa o toma a dos mujeres empieza a ver esa situación de se me fue la palabra poligamia gracias imagínese empezamos a ver esa perversión entrar en la sociedad ¿por qué? porque no está bajo la presencia de Dios sino conforme al deseo del hombre y luego Lamec tiene hijos primero es Jabal que dice padre de los que habitan en tiendas y crían ganados está hablando de la ganadería de la agricultura que nos dice fuera de la presencia de Dios no buscando a Dios vemos la separación del trabajo con Dios sea lo secular y lo sagrado y Dios nos dice no no es la forma yo busco adoradores en espíritu y verdad verdaderos adoradores que no me separen las cosas sino que trabajamos juntos yo soy el Dios de la tierra de los animales del trabajo de la bendición es uno no hay separación Jubal padre de los que tocan arpa y flauta esto es del arte del entretenimiento y cuando volteamos a ver al arte y el entretenimiento del mundo ¿qué encontramos? perversión ¿no es cierto? todas las cosas que uno dice uy esa es como la parte más perdida de la sociedad no tiene que ser así más no es del arte y la alabanza y la adoración música lo que nos muestra esa alabanza y adoración con nuestras voces pero ¿qué pasó? todo esto fue fuera de la presencia de Dios se separaron de Dios nosotros tenemos desde hace varios domingos a unos pintores aquí ¿por qué? porque queremos restaurar estamos dando lugar y diciendo no tiene que estar una cosa separada a otra nos movemos y redimimos las artes redimimos la música redimimos ¿por qué? porque somos la iglesia y llevamos verdadera adoración en todas las áreas tenemos también otro hijo de Lamec Tubal Caín artífice de toda obra de bronce y de hierro ahí me habla de las fábricas las industrias todo fuera de la presencia de Dios y luego Lamec nos escribe ahí en el 423 como de su corazón dice deseo asesinar a uno o dos hombres voy a vengar a mi papá o a mi abuelo y vemos violencia asesinato todo esto que una sociedad corrupta nos revela ¿por qué? porque se alejó de estar ahí en la presencia de Dios de ser ese adorador de todo corazón pero Dios busca restaurar nuevamente esa verdadera adoración en Génesis 4.25 dice y conoció de nuevo Adán a su mujer la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Zed encontramos dos a Caín y ahora a Zed dos vías porque Dios dijo ella me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel a quien mató Caín Zed viene a representar esa nueva generación de gente que decide estar en la presencia de Dios con una adoración verdadera seguimos leyendo en el 26 y dice y Zed también le nació un hijo y llamó su nombre Enos entonces mire esto entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová entonces todo lo que habíamos leído toda la genealogía de Caín y todo lo que él construyó toda esa sociedad se hizo fuera de la voluntad de Dios fuera de la presencia de Dios fuera de esa adoración verdadera y Zed empieza una nueva línea entonces los hombres comenzaron a invocar perdón el nombre de Jehová Zed hizo las cosas a la manera de Dios se adoró a Dios haces tú las cosas a la manera de Dios adorando a Dios ¿qué cambió con Zed? la comunión fue restaurada con Dios personas que invocaban el nombre de Dios levantaron ciudades ganaderías fábrica arte con el propósito original adorar a Dios teniendo comunión con él haciendo su voluntad buscaban hacer su voluntad no trabajaban o construían alejados de la presencia sino que más bien en su presencia buscando esa verdadera adoración y que nos dice el Señor a nosotros todo lo que hacéis sea de palabra de hecho hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús dando gracias a Dios Padre por medio de él Colosenses 3 17 todo lo que hagáis ¿qué cosa? algunas cosas todo todo con eso le traemos al Señor alabanza de adoración somos verdaderos adoradores porque eso anda buscando a él esos verdaderos adoradores porque no todos no todos alineamos toda nuestra vida 24 horas del día 7 días a la semana en buscar esa comunión en caminar con él Romanos 8 22 porque sabemos que toda la creación gime a una y está en dolores de parto hasta ahora por la manifestación de los hijos de Dios o sea Dios necesita la creación necesita que su iglesia los hijos de Dios alineen su vida y empiecen a caminar en una verdadera adoración buscando hacer la voluntad de Dios buscando hacer aquello que Dios agrada comunión en comunión con el Espíritu Santo en todos nuestros caminos y si usted persigue esa genealogía de Seth de Adán Seth vemos a a varios varios hijos y luego encontramos a Enoch y que dice la escritura de Enoch cinco generaciones después de Seth en Génesis 5 24 dice caminó pues Enoch con Dios sea lo que estamos hablando todos los días de su vida todo todo el tiempo caminó con Dios tenía esa relación con Dios y que sucedió con Enoch mire la escritura dice desapareció porque Dios se lo llevó emocionante o no emocionante fue tal esa relación que venía tenía con Dios que Dios se lo llevó no conoció la muerte maravilloso y si usted persigue estas generaciones pasa por Noé un hombre que aunque todo alrededor estaba en caos se mantuvo con esa relación con Dios o sea no importa lo que pueda haber a tu alrededor no importa las circunstancias que puedas estás viviendo puedes tener esa comunión con Dios y Dios te va a dar la salida aunque sea construir un arca y subirte en ella pero Dios tiene la respuesta Dios tiene el camino Abraham que dice de Abraham Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios creyó a Dios o sea a mí me habla de que esa adoración a Dios fue hecho en todo momento le creyó en esperanza contra esperanza le creyó le creyó a Dios encontramos a José a Moisés a Josué y encontramos a David un varón conforme al corazón de Dios no lee usted lo mismo ahí un varón que creyó en Dios un varón que buscó hacer la voluntad de Dios un varón que caminó queriendo buscar esa rectitud tuvo problemas sí como todos nosotros tuvo situaciones donde falló posiblemente sí y sí pero caminó buscando hacer un verdadero adorador todos los días de su vida fue tentado en varias ocasiones pero escogió ese camino de hacer lo correcto hacer la voluntad de Dios o decidió hacerlo a la manera de Dios si quiere decirlo de esa forma escogemos a quien adoramos con nuestras acciones con nuestras decisiones escogemos adorar a Dios o aquel que pone la tentación en nuestro corazón tentación recuérdense de dudar de Dios esa tentación tan fácil simple podríamos decir pero tan profunda que nos trae una separación y nos trae escondernos de su presencia cuando no le creemos a Él pero Dios nos restaura Dios nos restaura y rápidamente les cuento la historia un pedacito de la historia de David era el rey Saúl era rey y Samuel unge a David para ser rey a escondidas David sabía que tenía un llamado que era ungido para ser rey pero no era rey todavía estaba Saúl siendo rey y cuando Saúl se da cuenta de esto empieza a perseguir a David y encontramos en la Biblia que lo persigue y lo persigue y lo quiere matar y lo quiere matar y hay dos instancias solo vamos a ver una pero usted se recordará que David entra en una cueva en Engadi cuando lo va persiguiendo Saúl y en 1 Samuel 24 3 dice y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva entró Saúl en ella para cubrir sus pies y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva imagínese usted está este rey que tiene palabra de Dios que va a ser rey el rey que lo persigue para matarlo y él está metido en la cueva en los rincones de la cueva con todos los hombres y David y Saúl está en la entrada de la cueva perfecto no es cierto podría decir Dios me lo puso ahí entonces los hombres de David le dijeron he aquí el día que te dijo Jehová he aquí que te entregó a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciera y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl pero esas son las tentaciones que el enemigo nos pone no es cierto todo parece que si es mire es perfecto mátalo pero él dice vive Dios que yo no levantaré mi mano contra el ungido de Jehová vive Dios que yo no voy a hacer lo que es incorrecto y le respeta la vida le corta solo la capa y le dice mira Rey pude haberte matado luego en el desierto igual estaban todos dormidos llega David hasta donde está Saúl y agarra puede agarrar la espada y cortarla y todos los que están alrededor le dicen hazlo mátalo mátalo dice no vive Dios que no voy a hacer lo que Dios no le gusta vive Dios que no voy a pecar vive Dios que no voy a caer en la tentación vive Dios que voy a permanecer adorando a Dios en espíritu y en verdad y esa es la actitud que Dios espera de nosotros que le adoremos a Él con nuestras acciones con nuestros pensamientos nuestras decisiones y no solo con venir a la iglesia y levantar nuestras manos es parte de adorar a Dios pero los verdaderos adoradores perdón los verdaderos adoradores son aquellos que adoran al Señor en espíritu y en verdad todo el tiempo buscando hacer la voluntad de Dios buscando alabarle a Él con las acciones con los pensamientos con las decisiones buscando estar en su voluntad buscando guardar ese compañerismo con Él regresar a ese lugar antes de la caída donde andaban con Jehová a la tarde en el jardín esa misma relación existe el día de hoy con Él murió Jesús en la cruz del Calvario perdonándonos todos nuestros pecados para que fuera restaurada esa relación y esa es la relación que Dios busca tener con cada uno de nosotros y mire David para mí es un ejemplo porque adora con sus acciones pero también adora con el canto y la danza en 2 Samuel 6 12 encontramos que David llegó el momento en que el arca fue transportada de Obede Edom a la ciudad de David y dice que llevaba el arca con alegría la presencia de Dios que estaba en ese momento en el arca ahora está en nuestros corazones pero dice que David la llevaba y que cada 6 pasos hacía un sacrificio un recordatorio Señor aquí estás tú y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová con júbilo y con sonido de trompeta y no había quien alrededor porque dice Mical hija de Saúl miró desde la ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y lo menospreció en su corazón siempre hay personas que te dicen que estás loco que estás haciendo pero tú sabes mejor Señor anda buscando verdadera verdaderos adoradores y hoy escogemos adorarle al Señor como David amén con nuestras decisiones con nuestras acciones yo le voy a invitar que usted se ponga de pie y le diga al Señor hoy te alabamos y danzamos delante de ti hoy te alabamos y decidimos alabarte no solo con nuestras manos y nuestra voz y nuestro nuestro júbilo pero también Señor consagrándonos a ti en nuestro diario yo le pido que levante sus manos y oiga esta palabra que está en Isaías 43 que dice no os acordéis de las cosas pasadas ni traigas a memoria las cosas antiguas he aquí que yo hago cosa nueva pronto saldrá luz no la conoceréis otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad Señor te damos gracias porque el día de hoy entendemos que esta historia de amor que tú nos cuentas es nuestra historia de amor donde restauras Señor esa relación maravillosa que tenías con Adán y Eva con tu creación y es la adoración verdadera que debes nacer de nuestros corazones deseamos Señor alabarte y adorarte con todo nuestro ser con nuestras acciones con nuestras decisiones con nuestro caminar con nuestra voz con nuestro cuerpo con todo nuestro ser Señor 24 horas del día 7 días de la semana ser esos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad te alabamos te bendecimos te adoramos en este día Señor amén y amén permanente constantemente busco nuestro encuentro mi deseo es que vivas cerca de mí mi amor ha sido derramado en tu corazón anhelo que revivas tu primer amor en cada detalle quiero que descubras mi amor mi mayor deseo es tu felicidad graba mi nombre como un sello en tu corazón solo me importa estar contigo todo lo he dado por ti deseo que respondas a mi llamado tuyas son mis promesas como prueba de mi amor amado mío acepto el llamado de tu amor adorando tu nombre con mis acciones cada día gracias por amarme primero te obedeceré cada instante de mi vida me aferro a tus promesas creo en tu palabra prepárame para las bodas del cordero y para reinar juntamente contigo conmigo 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 Gracias.